Tengo un estilo que suena muy bien Y aunque no tengo billetes de 100 Soy bien espectacular como para brillar Con muchos swagas sin ser gangsta Porque mi swing pegué en el after Y aunque ande sin plata levanto a las gatas Y aunque sueno tremendo escucho tremenda sata Que se confunden cuando se lo hunden y gritan mi nombre I'm not so sad, I'm not so sad Bien, bien, me siento bien Activado en la playa yo me siento bien Bien, bien, me siento bien Activado en la playa yo me siento bien Tengo trago, yeah, yeah, yeah La paso contento, ra, ra, ra I feel off the chain Ready to spark it up And it's fine I turn the party a little naughty And then ching, 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 ching I get online And after some time I turn into a bigger black Optimus Prime Call the hotties, drive to a party And after some time And after some time I get damned on Bien, bien, me siento bien Activado en la playa yo me siento bien Bien, bien, me siento bien Activado en la playa yo me siento bien Tengo trago, yeah, yeah, yeah La paso contento, ra, ra, ra Las tengo locas, yeah, yeah, yeah La paso contento, ra, ra, ra Soy tu chocolate blanco, Alonso Swag Ya tú sabes, sígueme en las redes